Según estudio revela que las reinfecciones por COVID-19 pueden aumentar la probabilidad de que una persona se enfrente a nuevos y a veces duraderos problemas de salud, estos tienen el riesgo de sufrir otros tipos de enfermedades. Se han mencionado dos aspectos importantes, uno, el síndrome de COVID persistente, es decir, a una persona le da COVID y tiene ciertos signos y síntomas permanentes, no se han curado. Hay otros también que le mencionan el síndrome post-COVID, es decir, complicaciones que han quedado después de la enfermedad. Y ahora mencionan algo que también ya se ha venido estudiando, las reinfecciones, es decir, le va a dar COVID-19 a una persona y le puede volver a dar independientemente si tiene su esquema de vacunación. Y esto toma gran importancia porque significa que la herramienta vacuna no es completamente un mecanismo de protección permanente. Muy probablemente, al menos hasta la fecha, nos vamos a estar quedando con vacunaciones anuales, no para que no dé la enfermedad en la persona, sino para que sí te dan el cuadro clínico, no te lleve a una complicación y muerte. Entonces las reinfecciones están tomando una importancia muy notoria porque estamos hablando de gente que se enfermó hoy, pasa un mes, dos meses o tal vez menos tiempo y vuelve a enfermarse. De tal manera que la fecha, y hoy en lo personal conozco al menos, personas que se han infectado nuevamente tres veces en lo que va de estos dos años de pandemia. Esto es bien variable porque no sabemos tu condición clínica, es decir, cómo te va a dar COVID-19, en qué momento de tu condición clínica. Muchas veces esta enfermedad le puede dar a hombres mayores de 50 años, con hipertensión, con obesidad, con problemas de enfermedades crónicas no controladas, con problemas de patología o enfermedades pulmonares y pueden complicarse y morir. Entonces la reinfección a lo mejor a una persona con estas condiciones le da, sale de la enfermedad, nuevamente le da COVID-19 y puede que haya existido un daño permanente y en esta segunda infección o reinfección puede complicarse y morir si en la primera no sucedió este evento. Delgado dijo que en Nicaragua, aunque hay reducción de contagios, siempre hay casos nuevos y fallecidos, por lo que hay que seguir usando las medidas de prevención. Seguir utilizando las medidas de contención, usar mascarilla, lavarse las manos, aplicarse alcohol gel o alcohol líquido, tratar de no aglomerarse, mantenerse en lugares ventilados, vacunarse como diferentes herramientas que nos van a ayudar a contener la enfermedad, sobre todo van a ayudar a evitar complicarnos y morir por esta situación de pandemia. Dicho estudio fue dirigido por un epidemiólogo clínico de la Universidad de Washington, Noticias 12, Darlene Tellez.